El primer teorema que aparece en el texto guía es el que relaciona el concepto de derivabilidad de una función con el de continuidad. ¿Qué afirma dicho teorema? El teorema afirma que si f es una función derivable en x1, es decir, si la derivada de la función existe, entonces la función es continua en x1. Es bueno preguntarnos si se cumple el recíproco de dicha función. ¿Cuál sería el recíproco? El recíproco sería el siguiente. Si una función f es continua en un punto de su dominio, entonces la función f es derivable. La respuesta a esta pregunta es no. Y para ello vamos a considerar el siguiente ejemplo. Consideremos la función f de x definida por f de x viene dada por el valor absoluto de x menos 1. Se puede demostrar, y lo vamos a hacer, que la función f así definida es continua en el punto x igual a 1. Recordemos que en el capítulo 2 establecimos que f es continua en el punto x igual a 1, si y solo si se cumple de que el límite cuando x tiende a 1 de la función f de x coincide con el valor de f de 1. Analicemos el límite del lado izquierdo. Es el límite cuando la variable x tiende a 1, la función f de x es valor absoluto de x menos 1. Pero también vimos allí en el capítulo 2 que el límite del valor absoluto es el valor absoluto del límite cuando x tiende a 1 de x menos 1. Es decir, el límite, el valor absoluto del límite cuando x tiende a 1 de 1 menos 1 que es 0 y esto es 0. Y 0 coincide precisamente con el valor de la función en 1, porque aquí tenemos f de 1 es igual a valor absoluto de 1 menos 1 que es 0. Con esto que estamos estableciendo que la función f es continua en el punto x igual a 1, entonces nos faltaría demostrar que f' de 1 no existe. Y con esto estamos garantizando que f no es derivable en el punto x igual a 1. Vamos a mirar eso, vamos a mirar eso rápidamente, pero antes de demostrar que f' de 1 no existe, quiero hacer notar algo. Existen funciones, existen funciones que son continuas en todos los puntos, pero que no son derivables en ningún punto de su dominio. Una construcción sencilla de una tal función es la siguiente. Se forma esta curva por estos segmentos de rectas. A partir de él, este lado se divide en dos. Este lado se divide en dos. Igualmente con los lados del lado positivo de x se divide en dos, obteniendo esta. Posteriormente cada lado se divide en dos y se obtiene una imagen parecida a esta. Si notamos, el concepto de derivabilidad de una función en un punto está íntimamente ligado con el concepto de que la curva tenga recta tangente en cada uno de sus puntos. En ninguno de estos puntos existe recta tangente. Sin embargo, la función presenta una forma continua. Esta fue una de las primeras sorpresas para los matemáticos en el encontrar funciones que eran continuas en todas partes y que no eran derivables en ninguna parte. Esto dio origen a la llamada teoría de fractales, que es algo importante que se estudia en la matemática pura de hoy en día. Demostramos entonces que la función que habíamos mencionado f de x igual a valor absoluto de x menos 1 tenía la particularidad de que era continua en x sub 1 igual a 1. Vamos a probar ahora que f' de 1 no existe, es decir, f no es derivable en el punto x sub 1 igual a 1. Para ello vamos a usar la definición de derivada de una función en un punto. Recordemos que la función que estamos tratando es f de x igual a valor absoluto de x menos 1 f' de 1 es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Pero aquí la x la vamos a reemplazar por el valor x igual a 1. La reemplazamos por el valor x igual a 1. Sería f' de 1 es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, en este caso de 1 más h menos f de 1 sobre h. Esto es, límite cuando h tiende a 0 la función f de 1 más h es el valor absoluto de 1 más h menos 1 quitándole f de 1, valor absoluto de 1 menos 1 que es 0 dividido h. Esto es, el límite cuando h tiende a 0 de valor absoluto se cancela 1 y 1 queda valor absoluto de h sobre h. Para evaluar este límite necesitamos conocer los límites laterales. ¿Por qué? Porque la función valor absoluto de h está definida por tramos dependiendo de que nos acerquemos por valores mayores que 0 o valores menores que 0. Esto es, valor absoluto de h es el mismo h si h es mayor o igual a 0 y es igual a menos h si h es menor que 0. En consecuencia, si queremos analizar la existencia o no existencia de este límite debemos analizar el límite por la izquierda de 0 y el límite por la derecha de 0. Esto es, límite cuando h tiende a 0 por la derecha de valor absoluto de h sobre h es igual al límite cuando h tiende a 0 por la derecha por valores mayores que 0 la función es h sobre h y esto da 1. Similarmente, el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de valor absoluto de h sobre h por valores, por la izquierda es por valores de h menores que 0 y la función es menos h. Esto es el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de menos h sobre h y esto da menos 1. Como el límite por la derecha da 1 y el límite por la izquierda da 1 se concluye entonces que este límite el límite que nosotros estamos considerando el límite no existe. Y si dicho límite existe en la definición de derivada dijimos entonces que la función no era derivable en el punto x sub 1 igual a 1. Este entonces es nuestro primer teorema. Obviamente muchas veces se necesita estudiar el contrarrecíproco del teorema pero el contrarrecíproco del teorema es el mismo teorema. Así que desde el punto de vista teórico no va a proporcionar mucha información en lo referente a la continuidad o a la derivabilidad de una función en un punto. Lo que sí es importante con relación a ella era el que analizamos era si se daba o no se daba el recíproco de una función en un punto. Este es entonces nuestro primer tópico de este módulo. El segundo tópico que vamos a tratar es el de las llamadas derivadas laterales de una función en un punto. Hablamos entonces de la derivada por la derecha y la denotamos por este símbolo f' más de x sub 1 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 1 más h menos f de x sub 1 sobre h o en la definición alternativa límite cuando x tiende a x sub 1 por la derecha de esta expresión. Igualmente hablamos de la derivada por la izquierda de una función en un punto. Derivada f' por la izquierda de x sub 1 es el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 1 más h menos f de x sub 1 sobre h o la alternativa x cuando x tiende a x sub 1 por la izquierda de este cociente. ¿Dónde es importante este tipo de derivadas laterales? Las derivadas laterales son importantes cuando se está pidiendo que se analice la derivabilidad de una función en un punto en aquellas funciones que están definidas a tramos o que están definidas a pedazos. Consideremos por ejemplo la siguiente función que traemos aquí. la función f de x viene dada por la función f de x viene definida a pedazos por 3x menos 4 si los valores de x son menores que 1 y es igual a x2 menos 2 si los valores de x son mayores o iguales a 1. hemos asignado esta recta real para indicar que para los valores anteriores al 1 esta es la función y para los valores posteriores a 1 esta es la función. Preguntémonos por lo siguiente ¿cómo calcular la derivada por la derecha de 1 y cómo calcular la derivada por la izquierda de 1? hablemos entonces de la siguiente función que será f' por la derecha de 1 de acuerdo a la definición alternativa dijimos que esto era el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x menos f de 1 dividido x menos 1 esto es el límite cuando x tiende a 1 por la derecha f de x para los valores de x mayores que 1 la función es x2 menos 2 menos el valor de la función en 1 que es menos 1 y esto dividido por x menos 1 es decir el límite cuando x tiende a 1 por la derecha al simplificar el numerador da x2 menos 1 da x2 menos 2 y más 1 queda x2 menos 1 sobre x menos 1 eliminando la indeterminación porque al sustituir x queda 0 sobre 0 se puede eliminar la indeterminación factorizando como x menos 1 por x más 1 dividido x menos 1 simplificando x menos 1 en el numerador y en el denominador y al sustituir x por 1 obtenemos 2 en consecuencia nuestra derivada lateral por la derecha de 1 es igual a 2 similarmente la derivada por la izquierda f' por la izquierda de 1 es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda lo mismo de f de x menos f de 1 dividido x menos 1 ahora 1 por la izquierda la función apropiada es para valores de x menores que 1 esto es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y la función es 3x menos 4 para valores de x menores que 1 quitándole f de 1 que habíamos dicho que era menos 1 dividido x menos 1 al simplificar el numerador queda 3x menos 4 más 1 queda 3x menos 3 límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de 3x menos 3 dividido x menos 1 factorizamos en el numerador y podemos expresar esto como el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda factor común 3 que multiplica a x menos 1 sobre x menos 1 después de simplificar x menos 1 en el numerador y en el denominador obtenemos como el límite igual a 3 conclusión la derivada por la izquierda de la función en 1 es igual a 3 de esta forma se van obteniendo las derivadas laterales de una función en un punto puesto que las derivadas representan la derivada de una función en un punto representa representa un límite se puede uno preguntar bueno que relación existe entre el límite la derivada de una función y las derivadas laterales el siguiente teorema garantiza esa relación nos dice que la derivada de una función en un punto x1 existe si solamente si la derivada por la izquierda en el punto existe y la derivada por la derecha existe y fuera de eso son iguales en consecuencia en el caso anterior que obtuvimos en el caso anterior obtuvimos de que la derivada por la derecha nos daba 2 la derivada por la izquierda era igual a 3 de acuerdo a este teorema si este me da 3 y esta me da 2 para que la función sea derivable en el punto x igual a 1 tendrían que ser iguales y como son diferentes garantizamos de entrada de que la función no es derivable en el punto x1 igual a 1 esta es la relación fundamental que se puede establecer entre las funciones derivables y las funciones continuas toda función derivable es continua pero no toda función continua es derivable y no nos olvidemos de el concepto geométrico la derivada va a manejar un grado de suavidad en la curva la continuidad va a manejar un concepto de huecos o de tramos o de vacíos en su trazo en el plano cartesiano que se puede o de vacíos Gracias.